Gracias Padre Bueno por darnos tu Palabra que nos da vida. Gracias por a través de tu Palabra unirnos a muchos hermanos, amigos, compañeros en muy distintos lugares. Que hoy la Palabra del Señor nos fortalezca. Evangelio según San Mateo capítulo 10 versos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. A muchos les parece difícil de entender este pasaje. Apenas acaba Jesús de decirles a sus discípulos que su principal tarea y misión será anunciar la cercanía del reino y restaurar a todos los que están agobiados por la pena, y ya les está previniendo porque encontrarán adversidades. Uno se imaginaría que si solamente buscamos hacer el bien, encontraremos siempre gratitudes y alabanzas. Pero con Jesús no fue así, y con quien se precie de ser su discípulo, tampoco será así. Construir el reino exige ir a contracorriente en un mundo soberbio que desintegra, que manipula y que divide. Cuando se proclama la verdad, cuando se lucha por la dignidad de la persona y de todas las personas, cuando se busca la justicia, siempre se encontrará oposición y persecución. Jesús previene a sus discípulos y les pide la sabiduría y la honestidad. Dos imágenes que el campo ofrece a aquellos hombres acostumbrados a mirarlas cada día. La serpiente y la paloma sirven para dibujar el nuevo corazón del discípulo. Nunca se podrá caminar con un corazón hipócrita o dividido. Nunca se construirá el reino con ambigüedades. Nunca se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Por eso pone a la paloma como modelo de sencillez y lealtad. Pero al mismo tiempo ser discípulo exige inteligencia, entrega plena, sagacidad y tenacidad. No debemos nunca confundir la sencillez con la indiferencia o la apatía. No podemos convertir la paz en complicidad. No es lícito quedarse de brazos cruzados ante las injusticias. El discípulo tendrá que esforzarse al máximo para proclamar la cercanía del reino y afrontar las consecuencias de su anuncio. Pero también Jesús nos llena de esperanza porque nos asegura la presencia del Espíritu para fortalecernos e iluminarnos en la adversidad y en el juicio. El discípulo debe ser la persona más activa, más dinámica y emprendedora por la importancia del mensaje. Pero al mismo tiempo debe poner toda su esperanza y su seguridad en la fuerza que otorgue el Espíritu. Así no tendremos ni dobleces ni indiferencias, sino la fuerza del Evangelio.